hola amigos para que nos encontramos con un nuevo vídeo mal que usted que ustedes apoyen verdad en su like y su comentario y suscríbanse verdad y compartanlo pues hoy aquí está mi mamá mayo y mi papá verdad pues hoy hoy mi papá está algo malo por ahí les van a explicar más ellos así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues por acá nos encontramos verdad así que como dice la palabra con más la noticia va porque como le digo a juan cuando no quiere la persona no quiere ver mal pues no quiere quiere ver lo bueno siempre activo verdad pero lamentablemente pues a todos más de alguna vez nos pasa verdad entonces él en nuestra ocasión pues está algo malo verdad bueno está malo más que todo no algo malo la verdad es que ese dolor que tiene es insoportable porque bueno pues le agarró como un dolor de muy la verdad y los nervios bueno pues hasta aquí no se sabe definitivamente y son los nervios o un dolor te muela va pero viene siendo casi lo mismo porque aquí ven dice que siente como que no es un dolorón va en la boca es eso es lo del dolor te muela un dolor siente que se descae y le dan nervios dice él que le dan ganas de agarrar algo o apretar algo y la verdad es que toda la noche no pasó no durmió no pasó y va de quejarte y va de quejarte y va de hacer fuerza si yo digo que son nervios porque hay cuando yo miraba así así a ver y yo hacía así como que ganas o matar a alguien ganas o matar algo son los nervios entonces y si es peligroso porque no sabe uno que hace los nervios si todo lo que es nervios y dolor de mala es peligroso si van a inyectar a mayo y si llegan a la cabeza pues es peligroso entonces el día de hoy le vamos a inyectar una inyección verdad que bueno pues aquí lamentablemente no fuimos con médicos por ahí va porque lamentablemente pues no hay dinero va entonces uno pues tiene que ver que hace verdad porque ni modo no va a estar sufriendo uno va y bueno pues la verdad que fuimos ahí a la farmacia como siempre nosotros estamos acostumbrados que a las farmacias vamos y decimos que es lo que tenemos y nos dan la inyección adecuada verdad porque la vez pasada así lo hicimos con chicos también estaba malo cuando tenemos gripe pues solo vamos y decimos que tenemos y ya ellos nos dan la medicina verdad entonces por acá pudimos ahí sí que como Dios nos ayudó a comprar lo que es una inyección porque mire mamá está llorando usted está llorando que pide caer bien la verdad pues esas inyecciones son caritas verdad y a veces no se requiere solo una se requieren dos o tres pero por el costo a veces uno siente un poquito solo una y ahí se queda verdad sí pero bueno que uno se pudiera poner más porque de una vez le va a dar fin al dolor entonces hoy le vamos a poner esta inyección por acá está ven se va a poner la inyección y se le va a la pastilla verdad miren esta pastilla solo esta pastilla vale 10 que sale chiquitilla es caro ajá aquí está entonces ahorita la vamos a preparar y se la vamos a poner venga le vamos a poner esperando que todo salga bien y esperando de que se le quite el dolor verdad porque si es no trae como se llama eso usted no este como se llama eso este algodón es el algodón bien trae bien bien alcohol no algodón este eso que se para limpiar vaya bien trae ay ay sí vaya maga hace para la orilla pues maga no 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 en las Ah, como si se lo va a poner mal. Sí, y hasta uno que está aquí junto con él también, porque uno está pendiente, puede que cualquier cosa, un vaso de agua, una pastilla, pero él ha estado tomando pastillas, va, pero ya la pastilla lamentablemente ya no le viene a hacer nada, porque ya la pastilla al fin de tanto como que se curte y ya no hace. Sí. ¿No eres? ¿Cómo se dice? La izquierda, sí, la izquierda. Es como por asco, mete poco a poco. No voy a beber. No voy a beber. Cierren los ojos. Cierrenlo. Aquí está la jeringa. La verdad es que no es primera vez que voy a poner una inyección. Ya le he puesto varias acuadas. Es como la vez dos mil. Este es puro clarito el líquido, ¿verdad? No está llena la jeringa. No, dos centímetros tiene. No me han puesto hasta tres. Ese duele. Apriete la cama. Me aprieto, me duele más. La cama, dice, no, la nalga. Denle un trapo para que muerda. No tome un parrillo. No, vamos. Me dijo respaldar. Respira. No, 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 no. Cuando entraste, olía, güey. Bueno, entonces ya le colocamos lo que es la inyección. En el nombre de Dios, va a decir que primero Dios se sienta bien. Una vez he padecido yo de lo que es dolor de muela. A mí me agarró una vez acá, pero ya hace como unos diez años. Sí, ¿verdad? Pasó así tres días. Va pastilla, va pastilla. Las pastillas ya no me hacían nada. Como pude, me quité el dolor, pero allá con algo de dolor, me la fui a arrancar también. Porque esas muelas, cuando dicen a doler, ya no lo dejan en paz a uno. A unos días se calma. A los días sigue el dolor. Sí, otra vez. Fue mejor cuando no tenga dolor quitárselo. Sí, lo malo que hicimos con chicos la vez pasada fue que se lo quitamos con un poco de dolor. Eso fue lo malo. Pero yo me atuve de que allá había nacido al San José y ya le habían inyectado para el dolor. ¿Vame? Sí. ¿Te quitó el dolor? Sí, como al minuto me quitó. Pero lo malo es de que al rato te volvió el dolor cuando te sacaron. Las muelas son farmacias profesionales, pero son caras esas inyecciones. Sí, son caras. Nos estaban costando aquí a 300, 400 pesos. Ah, son caras. Ajá, entonces... Ahorita... Ahorita sigue mala. Y la muelas son las que molestan más. Esos dolores son insoportables. Por la boca sale la... Sí. El malo, ¿no? Sí. Ahora inyecte a mayo. Ah, como si la va a inyectar. No, no sé. Te voy a traer agua, te tomo la pastilla. O de una vez, dijeron. Ajá, sí, junto. Bueno. Sí. Sí. Entonces sigue su pastilla. Espera, te estoy leyendo. Leyendo, pues no puedes leer. Liendo, decimos. Estoy viendo. Como le digo, yo voy. No, no, no. Bueno, entonces se toma junto con la inyección. Entonces... Es amarga, ¿verdad? Que se le quite el dolor porque... Como le digo yo, cuando está así, pues, ahí es tarde y todo eso, ya le dolía y está sentado. Uno mira que estás enojado, le digo. Se mira que está enojado. Tú no es eso. Ajá, pero yo no entiendo, ¿no? Porque esos dolores... Uno no quisiera que le hablara, no quisiera... A todos. A todos de esta familia nos ha pasado. Ojalá y a May no le den. No, no, pero no adiós. Pero no adiós. Mira, aquí botaron la cosita, ¿ve? ¿Por qué está jugando con la mala? Sí, eso, amigo. Córtale, por eso yo lo metí todo aquí, ¿ve? Bueno, amigos, entonces... Ahí sí que esperamos en Dios que Juan sea mejor, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga a ustedes. Muchas gracias por sus vizcas. Y bueno, pues solo les damos a conocer, ¿verdad? De que le inyectamos por acá una inyección para lo que es el dolor, para que son los nervios, ¿ve? Y cómo él se siente, ¿verdad? Para las personas de que son nuestros seguidores, pues... Sí, ya sí, amigo. Dios primero, vamos a seguir adelante. Vamos a caer bien la inyección. Y ellas son buenas, entonces... Primero Dios va a... Ya van a estar mejor, ya. Sí, gracias. Quiere ganas de un hermano. Bueno. Esperamos de que les guste el video y que Dios me los bendiga a todos. Se me cuidan saluditos. Lleguen sus comentarios. Hoy me vacunaron. Se me cuidan. Adiós. Sí, adiós. Venite.